Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos a un vídeo bastante diferente en lo que es, bueno, el contenido del canal, ¿no? Un vídeo que yo no tenía pensado hacer, creo que me veo un poco en la obligación de hacerlo porque ayer, lo primero de todo y antes de nada, decir que muchísimas gracias por el apoyo. Es decir que llegamos a 310 suscriptores en el directo de Twitch, fue una completa locura, de verdad que lo agradezco muchísimo. Y hoy leyendo un poco los comentarios, ¿vale? Pues he pinchado y he visto que me habéis dejado por aquí un vídeo, ¿vale? Un vídeo de un youtuber, creo que es argentino, perdóname si no es así. Lo siento desde aquí, le mando un saludo a Filosofía Gaming, que ha hablado un poquito del tema del vídeo más importante del canal, Azur Lane censurado y cancelado, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Azur Lane hace poquísimo, hace poquísimo en este último parche, ha removido algunos personajes del juego. Voy a explicar esto bien porque yo soy creador de contenido de Azur Lane durante más de un año y medio. Llevo subiendo vídeos, guías, lore, llevo informándome de los parches de Japón, de China, durante un montón de tiempo. Hemos estado analizando las diferentes cosas que han hecho en el servidor de China, en el servidor de inglés, cómo venía una cosa en un lado, cómo venía en otro, el tema de la censura y también me gusta mucho, pues bueno, siempre que haya algún problema, siempre que haya alguna cosa en este tipo de política o lo que sea, siempre intentar informarme en fuentes fiables, ¿vale? En este tipo de webs, la web de los derechos humanos, el periodismo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente vamos a tocar todo este tema, qué es lo que realmente ha pasado, porque no todo es tan tan malo, pero sí que es cierto que son prácticas que ya vienen de serie en lo que sería el gobierno de China y no es nada nuevo, ¿vale? Así que bueno, vamos a explicar un poquito qué es lo que ha pasado, así que de nuevo, a darle las gracias a toda la gente por el directo de ayer, también al usuario JohnDux por recomendarme este vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería esta censura en Azur Lane. Bueno, Azur Lane ya sabéis que está de la mano de Manju, Joestar y también de Yonsi, luego hay algunos publishers que están por ahí siempre metiendo mano, como en todas las empresas que son de China, originarias de China, siempre está metiendo mano el gobierno, como es lógico y normal para su sociedad, ¿vale? Esto tenemos que respetarlo desde fuera, no podemos hacer nada si no estamos desde dentro y es muy difícil cambiarlo, ya lo veréis, porque luego voy a dejar una entrevista que hace Jano García, a mí me encanta esta entrevista que le hace a un periodista del ABC, que es un corresponsal, básicamente que está allí en China viviendo durante 16 años, ¿vale? Ha visto el cambio, ha visto el cambio que básicamente ha sufrido ese país en menos de esa quincena, esas dos décadas, ¿vale? Un cambio radical, un cambio de pasar de pobreza absoluta a pasar a un nivel de ingreso bastante tocho, a que la gente tenga un nivel de vida bastante alto, unas construcciones inmensas, ¿vale? Pero esto siempre lleva a que el gobierno chino ha de ejercer ese sobrecontrol, no, ese exceso de control en la población, ya sea a través de los teléfonos móviles, ya sea a través de algunas prácticas, algún tipo de obligación que te hacen, ¿no? Con alguna nueva ley, algún nuevo... Bueno, como siempre reprimendan, ¿no? Y aquí viene el tema de la censura, ¿vale? Bueno, últimamente hemos visto que en la web de Weibo, Azur Lane China, aquí es donde ellos postean las noticias oficiales de lo que va a salir del juego, Bueno, pues apareció una imagen, en este caso de uno de los personajes, aquí veis las notas del parche, ¿vale? Están traducidas al castellano, pero bueno, no voy a detenerme mucho aquí, donde eliminaban, a través de este post de Reddit lo tenéis traducido al inglés, por si alguien lo quiere, iré dejando todos los enlaces en la descripción, son bastantes, así que bueno, pero bueno, para que tengáis ahí la información y podáis vosotros revisarla, si yo me dejo algo que es normal, pues bueno, vamos a esclarecer algunas cosas que en el vídeo de lo que sería filosofía gaming, pues no quedan muy claras, aunque estoy muy de acuerdo y lo voy a dejar aquí claro, no me gusta nada la censura, odio la censura, creo que es mejor educar a la población y delimitar a través de un carnet de identidad, como ya suele hacer en Bilibili, en Weibo y en muchas otras webs china o Japón, por ejemplo, a la hora de gastar dinero en algunos juegos te obligan a poner tu DNI y si tú no tienes más de 18 años, 21 años o lo que sea, no te permiten gastar más dinero en ese videojuego que es un gacha y entonces te puede llevar a la ludopatía, o simplemente no te dejan jugar a dicho juego, ¿vale? O tendrías un contenido censurado, ¿vale? Eso me parece lógico y normal para proteger a los menores, pero ya sabemos que China utiliza muchos eufemismos y normalmente no hace esto para proteger a los menores, sino porque simplemente quiere tener un poquito controlada la población en ese sentido, ¿no? A grandes rasgos, tampoco quiero yo meterme en algo que no conozco en profundidad, pero que obviamente si tú escuchas a gente que vive allí y ahora veremos algunas de las prácticas que suele hacer el gobierno de China, que son bastante tochas. Bueno, pues básicamente en China han quitado todos estos personajes, ya no van a poder ser obtenibles a día de hoy, que a mí estas cosas nunca me gustan, ¿vale? Ya sabéis esto de... Bueno, sí, los pondremos en un futuro, aún no sabemos cómo, pero lo volveremos a meter en el juego, ¿vale? Personajes como, por ejemplo, Akagika, que salen en el mapa 3-4 de drop, personajes como Ilustrus, que la podéis obtener a través de los Metal Exchange, algunos otros son de drop, de pulse, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos personajes han sido removidos de China, están en proceso, todavía no los han quitado, se pueden seguir obteniendo estas semanas, ¿vale? Hay como una breve tregua para que los jugadores, después de recibir estas noticias, pues se metan caña y los intenten obtener, pero no se sabe cómo van a volver en un futuro, lo que sí está claro es que no tiene ningún sentido esta censura. Y ojo, aquí viene un poco... Esta ha sido la captura más polémica, pero hay un montón, ¿eh? O sea, hay un montón de skin en el pasado donde en China están súper censuradas, como por ejemplo esa Prince Oigen, lo que sería en Swinsuit, en ese traje de baño, y aquí, bueno, pues estamos viendo a Astoria en su traje de Bunny Girl, aquí la tenemos, esta sería la versión censurada, donde el busto es bastante más pequeño, un poquito más pequeño, y donde se vería que aquí está bastante más recatado, entre comillas, lo que sería la zona de la falda, ¿vale? Bueno, simplemente es un cambio, ¿vale? Un cambio, una censura, esto sería lo que ha llegado al servidor japonés y el servidor global, y esto sería lo que ha llegado al servidor de China. Si continuamos, aquí lo veríamos, está la publicación de Japón, la de Japón no está censurada, tal y como decía en el vídeo allí mi compañero de profesión, filosofía gaming, pero bueno, básicamente en Japón no ha sido censurada, no os preocupéis, es cierto que muchas de las censuras que llegan a China en muchos de los videojuegos se trasladan al servidor japonés y al servidor global, en Azur Lane por suerte no ha pasado esto, y si ha pasado ha sido un porcentaje pequeñísimo de skin, quizá una, dos, tres, se pueden contar con los dedos de la mano, pero sí que es cierto que no nos tenemos que dormir en los laureles, ¿vale? Eso también es cierto. Bien, la skin de, en este caso, el personaje, aquí lo tenemos, Bunker Hill, que se puede obtener el 13-4 de drop, este personaje, como veis, tuvo la primera opción, primer, bueno, pues, briefing que le dio el artista, donde se le veía un poco el abdomen y demás, ¿no? Esta versión obviamente no ha llegado, la versión que ha llegado a todos los servidores, cuidado con esto, ¿eh? Tanto Japón como el servidor inglés se han sumado, ha llegado con el abdomen tapado, ¿vale? Aquí lo vemos, esta sería la que al principio se enseñó en China, en un anuncio oficial, ojo con esto, porque esto es oficial de Weibo, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Bueno, esta publicación se hizo el día 8 de abril, a las 12 de la mañana, horario de China, ¿vale? Es decir, que se hizo ayer y venía sin censura. Bueno, pues, al final ha llegado así, tanto en el servidor global, ¿de acuerdo? Como también en el servidor japonés, lo que quiere decir que directamente lo han hecho unificado. Esto ha sido muy raro, no suele pasar, como digo, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, ¿no? Sí, esta ha sido un poco la censura, también viene de la mano de que ya vamos a explicar un poco el por qué ha pasado esto, el por qué realmente han quitado sus personajes, el por qué realmente, pues, censura alguna de estas skins, y vamos a explicar un poquito ya lo que sería el marco, pues, más político, ¿no? En Girls Frontline, concretamente el director, el director de Girls Frontline 2, ha hablado y ha dicho una serie de pautas que se están tomando. Aquí os dejaré también el enlace traducido, ¿vale? De todas estas pautas del director de Girls Frontline 2, el cual dice que va a haber una serie de, pues, ya sabéis, no van a censurar porque van a meter un nuevo programa, un programa que os voy a dejar justamente aquí. La noticia es la siguiente, ¿vale? Un programa de protección hacia la pornografía, etcétera, etcétera, donde en el año 2021, también lo ha comentado uno de los usuarios de la comunidad de China, un usuario que juega a Girls Frontline, pero que también dice que va a llegar en 2021 este programa de limpieza para tener un internet limpio. Estos son los mismos programas que, ya digo, si queréis podéis leerlo, está todo traducido al castellano, está en chino, obviamente, lo podéis traducir al idioma que queráis, os recomiendo que lo hagáis al inglés porque hay muchas cosas que se pierden. Pero bueno, básicamente que sepáis que esta censura también ha llegado a muchos videojuegos, como por ejemplo Girls Frontline, donde van a quitar una serie de personajes, etcétera, 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 ¿vale? Aquí tendríamos los personajes, skin, etcétera, ¿vale? Bueno, simplemente deciros eso, que va a haber un programa de limpieza del internet para proteger al público joven de todo este tipo de cosas. Normalmente muchos streamers, mucha gente tanto en Bilibili, en Twitch, todo este tipo de cosas, siempre hay como mucha polémica, ¿no? A mí me parece muy bien que se abra el debate, me parece genial. Es bueno para intentar entender ambas posturas, acercarnos un poco, ya que China, desde hace menos de 10 años, está bastante puesta en lo que es la economía mundial, entonces todo lo que pase en China es muy probable que luego puede que se imponga el resto del mundo. Aquí os dejo también una noticia de la amenaza global de China, ahora la hablaremos también, y por último el tema del gran reinicio, ¿vale? Ya sabéis que siempre hay una reunión mundial económica, el foro de Davos, donde se reúnen las grandes potencias, y este año por culpa de la pandemia la van a hacer en Singapur, lo van a recibir, ¿vale? Donde se reúnen todos los mandamases de la economía mundial y deciden qué es lo que va a pasar, dónde se invierte, tecnología, etcétera, ¿vale? Patentes, todo este tipo de cosas. Bueno, esto es una noticia que ha sacado BBVA, ¿vale? La dejo por aquí también en la descripción. Y básicamente esto es lo que comenta el usuario chino, simplemente pues como China ahora mismo pues tiene bastante poder, gracias a esa economía por sobrepoblación, tiene una población tremenda, por lo tanto tiene un consumismo increíble, un consumismo que, como digo, en esta entrevista también comenta Pablo Díez, el corresponsal del ABC, ¿vale? Como digo, allí viviendo en China, que dice prácticamente que China no es el país comunista que se conocía antes, sino que ahora mismo es un país que obviamente está bajo el mandato de un partido comunista, pero que el país parece prácticamente un país muy civilizado, muy capitalista, que todo el mundo tiene unos coches increíbles, que tienen unos edificios gigantes. Bueno, os dejaré por aquí un clip para que lo escuchéis de primera mano de él, ¿vale? Y ese es otro de los cambios más importantes que yo he visto desde que llegué a China en 2005, los coches que había. Y ahora, pues en cualquier bloque te encuentras con que las familias chinas, pues les encanta tener su Mercedes, su Audi, o coches, los Tesla eléctricos que son muy caros, pero que también hay muchos. Sí, como digo, esta censura viene pues básicamente como toda la censura, es un eufemismo, aquí te pongo y te digo que esto hace daño a los menores, esto no lo podéis hacer, y al fin y al cabo se censura, se censura, se censura, y todos tenemos como que hacer que pasamos por el aro, ¿vale? Aunque realmente no, hay algunos métodos por los que no podríamos pasar por el aro, que es dejar de comprar en este tipo de aplicaciones, pero bueno, como digo, esto es un problema mayoritariamente para los usuarios y ciudadanos de China, no para el resto del mundo, aunque sí que es cierto y estoy de acuerdo que esto pues al final se puede acabar trasladando al resto de la población. Deciros que muchos de los mecanismos que utiliza China de control, os podéis hacer una idea, ¿vale? Tanto a los corresponsales como también a gente que es de otro tipo de religión, el gobierno chino puede tener una serie de huéspedes, visitantes, así lo llaman ellos, los cuales pues se pueden quedar en tu puta casa, literal, y te pueden estar tomando notas sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Para luego reportar lo que ellos conocen como problemas, pues acaso tú no eres afín al Partido Comunista o a cualquier otra cosa y por lo tanto, pues bueno, están sufriendo, como digo, ese tipo de censura no solamente en videojuegos, tampoco solamente, como digo, en cine, sino también en el tema o en el ámbito más político, más personal, más religioso, etcétera, ¿no? Porque cada vez que nos encontramos con alguna noticia sensible o con algún hecho sensible y los periodistas extranjeros si intentamos entrar a algún lugar, lo primero que nos encontramos es con una barrera de policías o de militares o incluso de seguridad privada, realmente son matones que están contratados por las autoridades locales para que no podamos hablar con las personas que están sufriendo ese problema y que eso es lo que yo llevo sufriendo también pues desde hace muchísimo tiempo y que, por desgracia, ha ido a más con la pandemia. Es complicado, como digo, es un tema que no podemos tratar desde fuera, simplemente podemos analizarlo, exponer la información, no criticarlo porque, como digo, no vivimos allí y no podemos saber cómo cambiarlo o cómo hacerlo desde dentro. Sería un poco hipócrita intentar cambiarlo desde fuera porque no conocemos todo lo que hay allí, no conocemos, no vivimos allí. Entonces, como digo, os dejo por aquí abajo todos los enlaces, os dejo también la entrevista de Jano García Pablo Díez que es maravillosa, os dejo el tema del foro de Davos y también os dejo por aquí el tema de todas las amenazas por si a alguien le interesa leer el tema de los derechos humanos con respecto a este tipo de censura que ha pasado en Azur Lane y en todas estas skins que hemos estado viendo en este vídeo, ¿de acuerdo? Esta censura es algo bastante pequeño en comparación con lo que se está censurando en otras redes sociales como por ejemplo a streamers de China, a creadores de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, espero haber traído la información, siempre me gusta traerla con enlaces, siempre me gusta traerla con, bueno, basándome en artículos, artículos que ha escrito otra gente que obviamente es mucho más inteligente, hay gente que yo o que simplemente tiene más tiempo para investigar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo he dicho, la censura de China no es nada nuevo, la censura de este tipo de videojuegos tampoco es nada nuevo, no creo que llegue al servidor global como tal, así que no os preocupéis, estos personajes siguen disponibles en nuestro servidor, no hay ningún problema, las skins, pues bueno, siempre van a llegar casi todas sin censura, digo casi todas en un 99%, muy pocas llegan con censura, así que veremos a ver cómo evoluciona en el siguiente año el juego de Azur Lane, ya sabéis, llevo creando contenido del juego un montón, pero por si acaso lo digo para la gente nueva que pueda llegar a este vídeo, lo he dicho, yo soy Space, ha sido un placer y nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!